ensalada de guisantes baby con huevo poché empezamos cociendo los guisantes en agua hirviendo con sal en cuanto estén en su punto justo los sacamos a agua con hielo y también con sal mientras hacemos los huevos poché los cascamos y los ponemos en un bol pequeño sumergimos el bol en agua caliente despacito para que el huevo quede con la forma compacta dejamos que se cocine durante unos cuatro minutos en el agua a punto de hervir los sacamos con cuidado y los ponemos en agua con hielo aparte hacemos una vinagreta muy especial picamos abundantemente a fresca y cilantro añadimos mostaza en grano vinagre de jerez y un poquito más de aceite de oliva virgen extra agitamos bien como toncruz en cóctel para emulsionar y reservamos por otro lado picamos los vegetales cebolla tomates cherry dos pimientos y manzana que le da un toque muy especial ponemos todos esos vegetales en un bol grande aliñamos con nuestra vinagreta fantástica y mezclamos todo muy bien para que se empape para emplatar servimos una ración generosa de ensalada de guisantes coronamos con un huevo poché bien escurridito una pizca de sal aceite de oliva virgen extra y unas cervecitas por el que dirán